Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene, abúscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Esa es lo que era Esa es lo que era Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Supero el hipotec pa' lo tuyo Que tú la estés pasando malo, esos problemas tuyos Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú se lento de noche como cucullo Tantos bombos que te daba Y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nalgas Si tú estás mal ya, ponte un tema de uli valga Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene, abúscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Esa es lo que era Esa es lo que era No te quilles, porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Por más que tú digas que me llaman, diga por fama Los cuartos no se acaban, yo soy apellido lama Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Búmbala, bájala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres, si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres, pero si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, tumba la 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 tumb Chimbala de este lao, V1 produciendo, el productor de oro, Baby and Z, LL, yeah, la para record, Charo y la jefa, la que controla chimbala de este lao.